Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 9 de diciembre de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza de 33.809 puntos, tendencia bajista de gráfico de 4 horas, pero con un triple suelo en esta temporalidad, que le ahora forma un probable movimiento alcista para las próximas horas, con objetivos en 34.050 y 34.230 puntos. A la baja, 33.665 y 33.450 puntos, justamente los mínimos que hay en lugar a este triple suelo, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, con alguna moderación, en el momento RSI apenas por debajo de su línea media del 50%, esto cástico ya agotado en su instancia inferior, superior, perdón, pero con indicios de alza para las próximas horas. Standard & Poor's 500 cotiza a 3.972 puntos, toma el índice una tendencia ligeramente alcista en este gráfico de 4 horas, con objetivos en 4.005 y 4.045 puntos, la zona de los máximos del día 24 de noviembre. La baja, 3.955, 3.915 puntos mínimos del día 7 de diciembre, con indicadores que apuntan al alza, con moderación, momento, con una demanda que ahora se acerca al 52%, y esto cástico con señal alcista, ya agotado en su instancia inferior, superior, otra vez equivocado, y con un FIBO que nos marca que el último movimiento a la baja tiene, por encima del nivel, un 38.2% de retroceso en los máximos del día hasta el momento, y un 61.8% de 4.017 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 11.672 puntos y la tendencia que se perfila a la alza en el contexto bajista todavía del índice para las próximas horas, pero con esta línea de tendencia que debe superar para cambiar su dirección bajista actual, en cuyo caso 11.820 y 11.907 puntos, los máximos del día 24 de noviembre, serán los objetivos a tener en cuenta. La baja, 11.590 y la zona de 11.415 puntos mínimos de la semana hasta el momento, con indicadores que apuntan también con moderación en dirección alcista en todos los casos, promoviendo el quiebre de esta línea y un cambio de tendencia de corto plazo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por ver el próximo lunes.